Información para su salud, para su bienestar, se la compartimos a continuación. Usted escuchaba hablar de la enfermedad ácido péptica. Ese es el tema que le vamos a comentar y se va a dar cuenta que es más común de lo que el nombre pueda representar. Está con nosotros esta mañana el doctor Roberto Toledo, de laboratorios Natural Herbal, para hablarnos sobre cuáles son las opciones que ellos tienen para contrarrestar esta enfermedad. Doctor, un placer tenerlo por acá con nosotros. Un placer, para mí siempre es un placer estar aquí por la mañana compartiendo con la población y con el equipo de UTV. El día de hoy vamos a abordar un tema de salud bastante importante. Y común. Que a la vez es común y es algo delicado. Es la enfermedad ácido péptica. ¿En qué consiste, doctor? Una explicación sencilla. La enfermedad ácido péptica es un grupo de enfermedades que tienen un factor común. Hay un desequilibrio entre el ácido gástrico y la protección natural del estómago, la protección interna del estómago. Dentro de esa tenemos la gastritis. Todos los tipos de gastritis agudas, crónicas, la enfermedad de reflujo gastroesofágico va dentro de la enfermedad ácido péptica. Ahora, cuando hablamos de las causas, ¿pueden variar? Hablábamos de, por ejemplo, el estrés puede ser una causa. Y también algunos alimentos que pueden propiciar esta condición. Sí, tiene factores de riesgo. ¿Cuáles pueden ser? El hábito de fumar es uno. Porque el hábito de fumar incrementa la acidez del jugo gástrico. Entonces, esto viene a dañar, a erosionar la mucosa del estómago. Las comidas con mucha grasa, comer mucha carne, también puede provocarnos una gastritis a mediano plazo, largo plazo. Es más frecuente en hombres. ¿Ah, sí? Si tienen el hábito del alcoholismo, también es un factor de riesgo, el estrés, la ansiedad, el ayuno prolongado. O la suma de todos esos elementos, ¿verdad? La suma de todos esos elementos, sí, porque muchas veces los tenemos todos juntos, en un mismo paciente. O, pues, así aislado, como tal. El hábito de fumar, el alcoholismo, el ayuno prolongado, o no comer a las horas habituales. También el abuso de la automedicación. Por ejemplo, cuando las personas llegan a un establecimiento donde dispensan medicamentos y compran un analgésico, el que sea, y lo toman por un tiempo 10, 15 días seguidos. Eso también es un factor muy importante. Ahora, cuando hablamos de esta enfermedad, ¿Existen tratamientos que comúnmente, tratamientos convencionales, que no necesariamente van a contrarrestar la enfermedad o que la van a sanar? Y usted me estaba contando una historia. En estos temas, la medicina natural tiene un espacio importante. Sí, tiene un espacio muy importante porque actualmente tenemos tantas opciones terapéuticas que no solo con el tratamiento convencional podemos resolver el problema de la enfermedad ácido péptico o de una gastritis crónica, podría ser. Ahora, muchas veces, la automedicación, cayendo nuevamente en la automedicación, hay muchos medicamentos, sobre todo los antiácidos, que lo que provocan es un alivio momentáneo. Pero, a corto plazo, lo que provocan es otro tipo de gastritis que es todavía aún más difícil de tratar. Ahora, ¿algunas manifestaciones o señales de que tiene este problema o esta enfermedad, las podemos explicar? Lo más frecuente es, como se dice popularmente, el dolor en la boca del estómago. Eso es muy importante. Es un síntoma muy característico en la mayoría de los pacientes. El dolor en la boca del estómago, la sensación de quemazón por dentro, sensación de quemazón en el pecho, amanecer con la boca amarga, con un sabor así metálico en la boca. También los dolores a tipo cólico en el estómago, las digestiones lentas, la sensación de llenura. ¿La diarrea puede ser una señal también? Pues no es tan habitual. La diarrea tal vez podría verse cuando hay asociación con la gastritis o con la enfermedad acidoféptica más un problema de colon, que son muy frecuentes porque tienen factores de riego similares. Ok. Ahora, en el caso de Natural Herbal, ¿qué propuesta tiene? Nosotros, Natural Herbal, tenemos una opción muy importante. y es que nosotros brindamos el servicio de jornadas médicas. Entonces, si alguno de los televidentes que nos está viendo en este momento se siente identificado con este cuadro clínico que hemos estado hablando aquí o con la enfermedad de la que estamos abordando, puede perfectamente contactarnos, ya sea a través del número que sale en pantalla o a través de nuestras redes sociales como Natural Herbal Nicaragua y puede agendar una consulta médica para ser valorado por el equipo de profesionales médicos del laboratorio. Además de eso, nosotros tenemos fitofármacos destinados a tratar este tipo de enfermedades. Dentro de ellos, voy a hablar del aloe vera, que es nuestro extracto natural de aloe vera, es el que tenemos ahí en pantalla. ¿Cómo funciona el aloe vera en el estómago, doctor? El aloe vera es un vera comúnmente conocido como la sábila. Entonces, la gelatina, que es el principio activo del aloe, contiene propiedades antiinflamatorias, contiene propiedades depurativas y contiene propiedades cicatrizantes. Entonces, cuando el extracto, el principio activo cae en la mucosa gástrica, comienza a provocar un efecto de desinflamación. ¿Qué es lo que pasa, no? Está inflamado cuando tenemos todas estas manifestaciones a las que nos referíamos. Sí, porque la gastritis no es más que la inflamación de la mucosa gástrica. Ahí tenemos en pantalla un GIF, así simulando lo que se siente, ¿verdad? En la gastritis, que son esas molestias terribles en el estómago. Entonces, el aloe vera lo que hace es que, por su acción cicatrizante y antiinflamatoria, provoca una desinflamación de la mucosa gástrica. Y con esto, un alivio de los síntomas. Y además de alivio de los síntomas, un alivio de la enfermedad, una curación de la enfermedad. ¿Cómo se debe consumir? El extracto natural de aloe vera está indicado antes de las comidas. Se puede tomar una dosis de media taza, 30 minutos antes de cada comida. Con esa dosis, no solo va a ayudar al estómago, sino que también va a ayudar a la motilidad del colon. Es decir, que si aquí tenemos a un paciente que padece del estómago y padece del colon, le va a tratar los dos problemas al mismo tiempo. Y si la persona es diabética, además, le va a ayudar a disminuir las cifras de azúcar o de glicemia en sangre. Entonces, las propiedades del aloe son muchas. Desde 1935 fue que se hizo el primer estudio científico donde se encontró las propiedades beneficiosas del aloe vera. Ahora, por internet, en revistas médicas como Cielo, hay publicado artículos científicos acerca del uso del aloe vera, no solo en la parte médica, sino que también en la parte farmacéutica, cosmética, porque las propiedades del aloe vera son incontables. Por la cantidad de componentes activos que contiene en su principio activo, en su gel, en su extracto. Ahora, ¿por cuánto tiempo deberíamos de consumirla o eso lo va a definir o determinar el médico? ¿Cuál es su recomendación? Mínimo tiempo para consumirla es un mes. Mínimo, ¿verdad? Porque el organismo tiene un... O sea, el proceso de recuperación y de curación total puede ser desde un mes o puede ser más en dependencia de la gravedad de la condición del paciente. Si es una condición muy grave, pues puede durar un tiempo de hasta tres o seis meses. Pero la mayoría de los casos con un mes ya han resuelto por lo menos el 80% de la condición médica. Una vez que... Con esto quiero finalizar. Una vez que a lo mejor hemos hecho ese tratamiento, por ejemplo, ¿deberíamos evitar siempre esos alimentos que nos provocan esos síntomas? Así es, tratar de evitar la ingesta abundante de grasas, de carnes, así, en demasiada frecuencia. Hay que mejorar el consumo de agua, de frutas, de verduras, de vegetales, de ensaladas que son muy saludables. Tratar de evitar el ayuno y si existe algún hábito tóxico asociado como el alcoholismo o el tabaquismo, pues tratar de eliminarlo. ¿El café puede ser también una causa de esa irritación? Sobre todo cuando cae en un estómago vacío. Sí, porque muchas personas tienen la costumbre de en la mañana desayunar con una taza de café, siendo el desayuno la comida más importante del día. Entonces eso a corto plazo va a comenzar a hacer efectos nocivos en la salud. Otra cosa que es importante es descartar la probabilidad de que la persona contenga la bacteria Helicobacter pylori en el estómago. Porque es muy frecuente aquí en Nicaragua encontrar las infecciones por Helicobacter pylori. De cada 20 personas que se la hacen, aproximadamente 12 salen infectadas con la bacteria y esa bacteria es dañina porque predispone a cáncer gástrico, que es un cáncer difícil de tratar. En el caso de los cáncer gástricos, digo, en el caso de las infecciones por Helicobacter pylori, además asociado a la aloe vera, también tenemos la clorofila, la clorofila líquida de Natural Herbal, que también es la que tenemos ahí en pantalla. Además de ser depurativo, desintoxicante y hepatoprotector, sirve como tratamiento coadyuvante para las infecciones por Helicobacter pylori. Excelente. Bueno, doctor, creo que ahí tenemos toda la información ya detallada. Hay que cuidarse, hay que ir al médico, hay que... Sí, es chequearse, cuidar la alimentación, el consumo de líquidos y cualquier duda, sugerencia, ahí estamos por las redes sociales, está nuestro número de teléfono ahí en pantalla y estamos a la orden para cualquier consulta que la población desea hacer, cualquier cosa que necesiten, estamos ahí a la orden. Muchas gracias, doctor. Bueno, nosotros pasamos al otro lado, se encuentra Aida con una persona que ya es de casa. Adelante, Aida.